Hola, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Daniel Colombo y este es nuestro espacio de coaching, motivación, liderazgo y temas de productividad y oratoria. Hoy vamos a hablar sobre siete técnicas para conectar el mensaje con la emoción a través de lo que se llama el storytelling. Seguramente muchos tienen recuerdos de infancia cuando alguien cercano nos contaba una historia apasionante. Se despertaba en nosotros el asombro, el interés, las ganas de más y el espíritu de aventura. Eso es exactamente el storytelling, el arte de contar historias y de crear narrativas potentes para transmitir nuestros mensajes. Quiero traer un recuerdo a tu mente. El 23 de octubre del 2001, Steve Jobs, el conocido fundador de Apple, presentó en sociedad el primer reproductor digital de música. El lema que utilizó y que quedó grabado como un gran ejemplo fue mil canciones en tu bolsillo y así comenzó la era del almacenaje de infinita cantidad de música, poder trasladarla y que esté accesible cuando quieras y donde quieras. Eso es storytelling en estado puro. Esa frase que dijo Steve Jobs aquel día. Pero ¿cómo funciona el storytelling? Esta herramienta de comunicación inspiracional encierra el poder de narrar una buena historia que incluye elementos aspiracionales, emocionales y de experiencia que, transferidas al público, van a marcar una diferencia. Así, el relatar una historia relacionada con tu marca, con tu producto, con tu servicio o con tu marca personal o incluso en tus presentaciones internas de trabajo o una entrevista de trabajo precisamente, se nutren del lenguaje sensorial estructurado en forma tal que llega mejor al público. No solo vas a transmitir conceptos fríos a veces, sino que tocan las emociones y generan una mayor recordación. El storytelling se puede aplicar de múltiples formas, ya que lo puedes lograr ante el público como un orador o como un vocero, en un vídeo o escribiendo una pieza de comunicación, hablando en un medio de prensa o frente a tu equipo en una reunión. Siempre es una buena ocasión para contar una gran historia que no es lo mismo, por supuesto, que meter el cuento. Un aspecto interesante a tener en cuenta, no se necesitan las lágrimas. Es cierto que al tocar la fibra emocional cualquier persona está más abierta a conectar tu mensaje con su propia experiencia de vida o de alguien cercano. Allí se tiende un puente en el cerebro que permite que lo que dices sea más recordable frente a una exposición convencional. Entonces, ¿qué haces? Conviertes en magia tus palabras para acercarte de una manera especial a tu público. Técnicamente, lo que sucede cuando alguien te cuenta una excelente historia es que los cerebros de las dos personas se sincronizan inconscientemente si la historia atrapa y conquista. La publicidad, el marketing, las relaciones públicas, un buen profesor, un médico que se esmera en la atención de sus pacientes y tú mismo con tu familia y amigos, todos utilizamos el storytelling cotidianamente. Llevado al mundo de las ideas y de los negocios, las herramientas de contar historias son sumamente efectivas para promover conversaciones más rápidas porque se produce una conexión sensorial y emocional más efectiva. Así, un cliente, por ejemplo, puede imaginarse y hasta sentir a través de lo que le dices o le muestras que estás viviendo la emoción de utilizar tu producto aún cuando está en la etapa de decidir si lo compra o no. Aunque hay que tener cuidado. Contar historias potentes, conectadas desde el universo emocional humano, no significa tener que apelar al recurso de que las personas se pongan a llorar o que pierdan su capacidad de raciocinio de tan emocionadas o emotivas que están. La sensibilización en extremo se convierte en manipulación emocional de las personas y es uno de los recursos muy utilizados, por ejemplo, en la política. Esto se llama, hablando mal y pronto, sensiblería barata. Más bien, en el storytelling bien hecho, se trata de que toques una fibra íntima de conexión a través de lo sensorial y esto se compone de imágenes, palabras, sonidos, lo táctil, los aromas, con lo que necesitas activar para producir un resultado determinado. Hoy quiero compartirte cómo conectar mensaje y emoción con lo que hacemos. Sin necesidad de invertir recursos extraordinarios, la habilidad de conectar tu historia con el corazón de las personas es lo que hace que tu relato sea creíble. El storytelling se basa en los principios de la humanidad y son estos los que hacen que la gente se identifique mejor con tu mensaje. Para lograrlo necesitas entrenarte en combinar una serie de factores y entre ellos son el valor de tu marca, los valores de tu marca, el producto o el servicio que ofreces, una historia quizá trivial para vos que despierte emoción en la gente, incluso si la están leyendo, no solamente en el acto uno a uno personalmente o a través de un video, los elementos que te hacen diferente al resto, articular un lenguaje rico en estímulos emocionales que te hagan vibrar y sentir. Y lo positivo es que las personas van a encontrar algo nuevo y diferente en lo que ofreces a través del relato que les cuentas. También conectan con la forma en que presentas la información, desde las imágenes, el tono de la voz, los matices, las cadencias, las pausas, los gestos y la actitud corporal, el ritmo al hablar, el énfasis y la contundencia del contenido. Te quiero presentar ahora 7 pasos para dar en el blanco con tu próximo storytelling. Para lograr un storytelling de alta efectividad necesitas, primero, despertar el interés, porque las personas somos curiosos por naturaleza. Segundo, emocionar y humanizar los vínculos, llevarlo a experiencias concretas. Tercero, generar mayor conexión con los públicos. Cuarto, pensar en términos de recordación del contenido esencial a transmitir, esos mensajes claves que quieres que la gente recuerde. Quinto, permitir que la gente asocie lo que transmites con experiencias personales. Sexto, asociar tu tema con una historia poderosa e inspiracional. Un gancho, algo que sirva de disparador y puente para el contenido de valor. Y séptimo, potenciarlo con estímulos sensoriales como la música, las imágenes, los videos, el movimiento. Y a continuación van unos recursos prácticos para tener en cuenta. Para hacer un buen storytelling conviene contar lo que te ha desafiado y cómo lo solucionaste. También, relatar cómo sirve lo que estás proponiendo en concreto a las personas, a tu público. Enfatiza bien en tu discurso apelando a todo tipo de conexiones emocionales. Otro gancho es utilizar un vocabulario amplio y variado basado en lo emocional y sensorial en primera instancia. También, necesitas desarrollar tu puesta gestual. Lo que dices se afianza con tus gestos, con el tono de voz, con los matices, con el ritmo y sobre todo con tu actitud al comunicar. Te invito a crear siempre una experiencia inolvidable de comunicación y esto se logra practicando lo suficiente. Hay que ensayar, grabarse, corregir la presentación con storytelling y como en toda estructura de comunicación, te recomiendo que siempre definas un muy buen comienzo, un final desenlace que sea realmente espectacular y un nudo que atrape a las personas. En el final es donde articularás todos los elementos narrativos necesarios para inspirar, emocionar, entusiasmar, motivar y sobre todo despertar el interés de las personas por lo que quieres transmitir y que la gente recuerde, no solamente en la mente sino más que nada en sus corazones. Siguiendo estos recursos prácticos vas a poder comunicar mejor utilizando la técnica del storytelling. Te quiero agradecer por acompañarme una vez más. Por favor dale me gusta a este canal de YouTube, compartilo con tus amigos y me puedes escribir siguiéndome en todas las redes sociales y también en mi web que es danielcolombo.com. Nos vemos pronto.